Hola, buen día a todos, soy Diana. En este video hablaremos un poco de lo que son y con lo que están relacionadas las buenas vibras. Las buenas vibras se pueden definir sencillamente como buena energía, energía que está asociada con la luz, con la felicidad y con la prosperidad. Hay una teoría dentro de las leyes universales que dice que todo, absolutamente todo, es energía. Es algo extraño pensar de esta forma, cuando podemos ver hacia cualquier lado y ver cosas físicas, tangibles, que podemos extender la mano y agarrarlas. Vivimos en un mundo que parece estar regulado por cosas completamente definidas, palpables y visibles. Sin embargo, según esta ley universal de que todo es energía, al parecer no todo es tangible y sólido bajo nuestros pies, sino por el contrario, el mundo está repleto de cosas que no podemos ni siquiera ver con nuestros propios ojos. Siguiendo la teoría dentro de las leyes universales de que todo es energía, se refiere a que incluso las cosas sólidas que podemos tocar son energía, sólo que las partículas que conforman estas cosas se mueven tan, pero tan lento, que causa que nuestros sentidos las perciban como algo tangible, pero en realidad sólo es energía acumulada. Teniendo en cuenta esto, hablar de buenas vibras es sencillamente hablar de algo que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí, que es bonito, nos hace sentir bien y sabemos que lo queremos alcanzar. Las buenas vibras suelen estar relacionadas fuertemente con la felicidad de una persona, en el sentido de que las personas siempre quieren tener esta energía cerca de ellos. Quieren que estas buenas vibras estén con ellos en todo momento, en especial en los momentos importantes, como algún día especial, por ejemplo. Tener una buena vibra o buena energía rodeándote, quiere decir que básicamente tendrás un buen día. Si toda la energía que está a tu alrededor irradia sólo luz, entonces es casi seguro que todo lo que te propongas se dará, o al menos te sentirás con la fuerza suficiente para llevar a cabo todo lo que quieras. Es por eso que tantas personas se enfocan muchísimo en obtener un espacio donde puedan sentir esa buena vibra, donde puedan relajarse y olvidarse de todo lo demás. Las buenas vibras, sin duda, es algo que se siente más allá de cualquier cosa. Las personas son capaces de sentir, literalmente, cuando algo o alguien le trae buenas vibras, y usualmente eso es una buena señal. Quiere decir que lo que sea que esté pasando va por buen camino, está lleno de luz y de esperanza. ¿Y qué mejor que experimentar esa sensación? Lo único complicado sobre las buenas vibras es el hecho de que son difíciles de mantener. Cosas como la ansiedad, el estrés, el rencor, la envidia, el coraje y el odio, son factores que impiden que las personas puedan siquiera sentir esa conexión con las buenas vibras que haya a su alrededor. Es por ello que es sumamente importante contar con algún mecanismo que nos permita apartarnos de esos sentimientos destructivos, y así acercarnos hacia las buenas energías. Lo más recomendable para poder acceder a estas buenas vibras y poder cargarlas con nosotros a donde sea que vayamos es aprender a meditar. La meditación no tiene por qué ser prolongada, es más, ni siquiera solitaria. Únicamente se trata de contar con una manera de poder relajarse en situaciones que estén llenas de ansiedad o cualquier sentimiento que pueda arrebatar esas buenas vibras. Se trata de aprender a identificar qué situaciones nos traen estas buenas energías y cómo apegarnos a ellas una vez que las hemos encontrado. Como todo, reconocer las buenas vibras y rodearnos de lo que las traen requiere algo de intuición y práctica, pero no es nada difícil de hacer una vez que te acostumbras. Una buena forma de llenarse o recargarse de buenas vibras, sin duda alguna, es el contacto con la naturaleza. 1. Bañarse en el mar, un río o un lago 2. Recostarse en la hierba 3. Respirar aire fresco de la mañana, sin contaminación 4. Contemplar un amanecer o una puesta de sol 5. Sentir la arena directamente en los pies 5. Que el agua de la lluvia nos moje 6. O simplemente tener una mascota y salir con ella a pasear, son cosas que indudablemente nos harán sentirnos llenos de esa buena energía que nos hará más felices, estar más tranquilos, aumentar nuestra felicidad, nuestra autoestima y con ello poco a poco ir cambiando las cosas negativas de nuestra vida para lograr nuestro bienestar. Muchas gracias a todos por su atención. No olviden que el único correo de Doña Gregoria es videntegregoria.gmail.com Ella no tiene redes sociales y no cobra por su ayuda. Únicamente acepta donaciones libres y voluntarias. Que Dios y la Virgen los bendigan grandemente a todos. Gracias. 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 Gracias.